¡Más gas! ¡Más gas! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Más gas! ¡Venga! ¡A tope! ¡A tope! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Hola y bienvenidos de nuevo a Easy 4x4 y es un momento súper esperado por mí porque llevo muchísimo tiempo con ganas de tocar este coche Intocable para muchos superfans del Duster Es un coche que tiene una liga de superfans que realmente no puedes ni decir nada negativo contra el coche y menos mal, tenemos hoy un propietario del coche que nos va a enseñar el suyo Y doy la bienvenida hoy a Marius que nos va a enseñar su coche Hola, buenas Muy buenas, aquí tenéis el Dacia El Dacia Duster Vale, pues vamos a... ¡Vamos por el vídeo! Bueno, el Duster, como a lo mejor sabéis, salió entre 2010 y 2012 son el mercado en su primera generación y fue un éxito total, sobre todo porque fue un low cost un coche súper económico y del pueblo del pueblo versus la gente con más pasta ¿Vale? de clase alta con su BMW con sus Mercedes y con sus Land Cruiser entonces un coche un Tavid contra Goliath ¿Vale? en todo y poco a poco pues entonces sólo han hecho un cambio realmente al coche súper grande digamos que realmente fue si Marius está de acuerdo un tipo de paño de imagen cambio de estética en el 2018 Exacto, ha ido cambiando y ahora el modelo que hay actual que lo sacaron hace un año o así es muy similar lo único que cambia de mecánica y todo es lo mismo pero es estético los focos, los faros y el logo y pocas cosas más yo lo encuentro súper bonito de verdad Sí, a mí me gusta mucho incluso estoy mirando de cambiar porque es el mismo coche y se puede cambiar hay gente que lo ha cambiado los focos, la parrilla puedes cambiar pero será bastante caro seguramente que no vas a ver tampoco porque estás sentado dentro Sí, también, también la verdad es que vi el otro día que me gusta casi he estado tan, tan, tan tan cerca de comprar este coche casi tres veces casi tenía el bolígrafo sobre el contrato y luego me tiré para atrás y ahora explicaré por qué pero tenía en leasing todo apalabrado es que he perdido el tiempo de muchísima gente vendedores lo siento muchísimo es que quiero este coche y sobre todo la última versión en verde oh, es tan bonito que oh, casi me pone en, en, bueno en palabras motorísticas esa versión segunda generación 2000 aparte 2020 aproximadamente por ejemplo bueno del tema off-road vamos a ver de serie viene con 21 centímetros de altura mínimo libre y yo he leído 30 grados de ataque y 33 de salida creo que es esto es muy bueno de serie ya tiene unas cosas bastante buenas sí, mejor prácticamente con el Toyota el Toyota de serie creo que también tiene 20 centímetros ya, ya, ya es increíble porque esto claro eso detrás levantado lo he levantado es un coche bueno mono casco de toda la vida suspensión independiente no tiene ejes rígidos lo típico típico tópico carretera y bueno mucha gente diría bueno es pernato porque porque tiene materiales baratos y todo no tiene el N-cap de 5 estrellas porque es porque no tiene está penalizado un poco es quizás por tema de ahora los coches actualmente llevan un montón de ayudas de frenadas cambios de carriles y en este caso no lo lleva y es lo que penaliza tanto pero si no no saldría tan perjudicado exacto entonces para ver si es un 4x4 la única forma de verlo desde fuera es aquí exacto es el único emblema que lleva los anteriores llevaban detrás como un vinilo enganchado vinilo superlato pero si no mirar agacharte y mirar abajo y he visto que en la última última versión tiene un vinilo detrás en el portón han cambiado por eso tienes que comprar la última versión si no bueno a ver esto es nuevo relativamente nuevo puedes cambiar todas las chapas y ponerlo puedes cambiarlo todo porque es el mismo coche vale entonces has comprado a propósito la versión 4x4 para hacer 4x4 ¿verdad? sí bueno a mí me gusta mucho ir por la montaña por la nieve y estaba buscando un vehículo que fuera compatible al día a día y después poder circular por la montaña por algún caminito así que esté un poco en mal estado y esta era lo que actualmente era lo que más se adaptaba encajaba por precio encajaba por precio y lo que buscabas un consumo también bueno así que entonces vale vamos luego al motores porque si no nos liamos dime los cambios que has hecho o lo has metido de accesorios 4x4 tú mismo que has hecho en los bajos ya de serie ya viene con protector de cárter metálico entonces yo añadí el protector metálico también para el depósito de la gasolina vale pero no has cambiado el protector de cárter no es el original que es de hierro ya vale y dices que es suficiente es suficiente a ver si haces una piedra un golpe así lo aguantará vale pero viene de serie pero viene de serie está muy bien no es plástico y que has hecho veo diferentes las ruedas porque las ruedas tengo dos juegos las llantas que venían originales son de aleación y estas las compré y llevo unos neumáticos que son de invierno son unos neumáticos de invierno de carga que son muy resistentes y también para offroad durante el invierno no los voy a cambiar entonces los llevo y van bastante bien ya pero yo los veo muy de carretera porque no tienen son de carretera son neumáticos de carretera lo único que bueno tiene muchas rayitas va bien ya y también son de o sea el tamaño de origen en 16 pulgadas estos son los de origen 2,15 2,15 65 16 vale vale con perfil bueno adecuado está bien no es un perfil que sea muy estrecho vale y luego nada más añadí estos protectores para siempre van bien pero no los accesorios que existen evidentemente son muelles amortiguados del kit de altura porque no lo has hecho si te gusta el 4x4 como estaba en garantía tampoco lo quería tocar mucho ahora que se ha acabado la garantía quizás hago algún cambio y lo levanto un poco pero algo muy sutil ¿tenéis algo pensado? mira levantar y que sea una suspensión las Kony que son de 3 o 4 centímetros solo para no notar mucha diferencia a la hora de conducir por autopista ah vale vale entonces sí que lo harás ¿no? realmente sí para los de Kony ¿no? que son los que dicen que son los más baratos eso sería el único cambio que me gustaría hacer para tener un poco más de altura ah vale pues eso sería las ruedas quizás más adelante ya las ruedas más grandes que se pueden meter aquí sí pero el problema que hay gente que mete ruedas más grandes pero el problema que si te fijas aquí va muy justo entonces la gente lo que hace es sacar el paso de ruedas y hay como unas láminas de hierro que se doblan o se quitan y entonces ganas cuatro dedos más y te permite montar una neumática un poco más grande vale quizás 225 sí 225 70 15 o 16 algo más no es algo exagerado nada extremo ni exagerado pero bueno también ganas un poco de altura sí y eso es importante no no sobre todo bueno ya veremos en las pruebas de hoy si ha sido necesario hacer tanto cambio y tanta inversión porque por lo que bueno van a ver exacto que este coche puede llegar bastante lejos y veremos un poco el tema off-road ya viene es que de serie viene muy protegido ya lleva todos los cables del freno que van atrás ya lleva una placa metálica también que van protegidos está bastante bien protegido este es el Prestige que es el Prestige que es el tope de gama y vale el tope es el prestigio que no tiene muchos cambios bueno este sería el más equipado en tema de más lujoso de climatizador de control de descenso que nosotros no lo llevan en París el comfort sí pero abajo no es esencial está esencial comfort y mystic y ahora creo que han cambiado han cambiado los nombres que los pondré aquí en la pantalla son igual como journey y otros nombres y tiene una versión extremo extreme que realmente añade una pintura bonita y llantas bonitas pero es exactamente lo mismo o sea yo ahorraría mi dinero sobre todo si fuera a hacer off-road y si quieres ya simplemente lucir tu coche en el parking del Esclat o Mercadona o Carrefour pues esto sí que lo recomendaría vale porque hay otras cosas que también puedes añadir sí por ejemplo tienes el matatoros y tienes también estriberas y accesorios ya de la propia marca pero no son funcionales digamos estriberas nos pondría porque son penalizan la altura no tiene mucho como mucho los protectores es que venden para adelante para atrás para el diferencial detrás también hay un protector mucho adorno para este coche para que parezca bien lo que vale la pena son las protecciones ya exacto vale vamos a ver por dentro vale a ver el Prestige y ya está es automático sí se abre con una llave automática uy vale ponte por dentro y me enseñas un poco lo que hay vale es el Prestige vale antes de vale 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 está bien vale es lo mismo o sea es lo mismo lo que encuentro yo de esos asientos o sea bueno es un poco mejor que una versión anterior pero tampoco dar mucho no haber mejorado estos asientos creo que es como una versión más son comparado con los más baratos es una opción vale entonces y entonces tiene de 4x4 exacto la misma que he visto también en el Qashqai en el Mitsubishi ASX porque realmente es lo mismo es un sistema Nissan en principio conectable de 4x2 auto y lock y es de tracción delantera también que son todos iguales yo creo que a lo mejor por eso es tan barato porque han utilizado o aprovechado diferentes piezas y todo ¿no? exacto ¿dónde te sale? te sale que cuando lo activas ya vemos aquí que aparece 2WD 4x2 únicamente tracción de la antena vale y ahora cuando cambiamos el selector automático no aparece nada cuando no aparece nada es que está automáticamente y luego entonces cuando bloqueamos sí que aparece 4x2 igual que entonces con esto puedes circular creo que hasta 80 por hora y luego ¿qué más tiene? después de Uproat tendría el el control de descenso y tienes el chivato este y se enciende el chivato y ya funcionaría ¿y cómo va de velocidad? puedes graduarlo ¿graduarlo? ¿cómo? digamos con el acelerador o el freno lo gradúas a tu velocidad puedes ir creo que es de unos 8 km por hora y hasta hasta bastante ahora no me acuerdo mucho bueno, bueno si, este es el hecho no va a seguir rápido porque se te he talado ¿no? joder ahora lo hemos usado y hace poco aquí en una pendiente y yo le llevaba siempre se recomienda usarlo con la primera marcha vale, vale entonces la primera marcha también es una cosa que es súper corta ¿no? sí, sí es muy corta vale si, si suponemos la primera vale uy bueno, entonces ¿a qué velocidad vamos? 8 km a la hora unos 8 km por hora ya vale en primera vale podríamos ver aquí mira, 8 km por hora 8 vale, vale incluso viene con todo digital sí, sí comparte todo con Renault porque en otros mercados se llama el Renault Luster entonces la gente no dice el Renault es súper low cost es el mismo coche es el mismo coche es el mismo coche entonces no es tan low cost pero tiene los plásticos aquí son es súper barato y los asientos tampoco les encontrarás en un hotel hotel de 5 estrellas pero todo funciona lo único que no me gusta que me he tirado pataceros ahora es que no lo ves aquí evidentemente parece muy grande pero aquí delante veo no me gusta mucho el aspecto de la visión y todo queda muy limitado pero y detrás tampoco es muy bueno lo único que lleva cámaras puedes llevar cámaras ya, pero digo vale, te la voy a mirar pero bueno parte de eso es lo que es es lo que es no hay más vale y de dentro bueno es un robusto suficiente espartano bueno es lo que es vamos a ver el maletero el portón está cargado un poco es un buen maletero vale y donde llevas las planchas no no hay planchas aquí no hay planchas la mujer lleva la plancha y tú no que tienes que quieres que trae aquí abajo lleva una rueda de recambio de la misma medida misma medida que bien porque he visto esto es muy importante y tienes espacio para llevar una slinga y cuatro cosas unos grilletes cuatro cosas pero esto es lo que más me gustó también que es la misma versión la misma medida eso es súper importante porque en los otros vídeos con SUV solo llevaban el kit de reparación yo no lo quería que es no, no, no eh ¿verdad o sí? ¿qué les ibas a decir? ¿qué les dirías? que no, que no que el kit yo es lo primero que quería que llevar ese rueda de recambio y la rueda idéntica que no fuera una rueda de estas más estrecha exacto el único ahora que yo diría es el bueno eso del precio que ha subido bastante en los últimos años igualmente ha subido lo he visto en el internet ayer lo vemos en la pantalla 22.600 para la versión más elevada que es Prestige o Journey que se llama ahora sin añadir pero por la rueda de recambio los packs de navegación puedes añadir mil fácilmente o sea ya no es un low cost tan low cost no, low cost, low cost tampoco lo debes saber si lo miras al ser 4x4 y con lo que hay en mercado pues sí que está mejor es el mejor pero tienes que ser que te guste el 4x4 y que quieras la versión 4x4 exacto el segmento B es lo más barato en 4x4 perfecto pues vamos a hacer unas pruebas y luego al final veremos exactamente qué tal qué tal va y vuestra opinión a ver si cambia hola Josep vamos a ver si sí ups quizá no o sí no no amigo no no pero ya no no me el daste no me engano oi problema sub problema sub ya está aquí va pura a la derecha automático ahora está bloqueada ¿ah sí? ¡No! No te entra detrás, eh. Ah, vale, vale. Pon... No, no, vale. Vale, vamos a hacerle tracción. Como bloqueo de diferencial. Y funciona. Ya está. O sea, hay muchas opciones aquí. 4x2, Permanente, Auto, Vale, y luego simplemente bloqueo de diferencial. ¿Para atrás? Vale. ¿Pascas? ¿Pascas? Sí. No, venga, para adelante. Si no te tiro. Vale, pues intenta por aquí. ¡Más cas! ¡Más cas! ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Más cas! ¡A tope, a tope! ¡Sí, sí! ¡Sales, sales! ¡Venga! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! Ya sabemos. Pensaba que me quedaba aquí. Ya, pues ya sabes, con lignes ya te habría... ¡Pero mira! ¡Sí, sí! ¡Pues que bien! Ya, ya! Poco de drama al final. Ya, ya, ya. Bueno, bien. ¡Vale! ¡Vale! ¡La bola! ¡No, no! ¡Vale! ¡Allá, allá, allá! ¡Sí! ¡Aquí, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, sí! ¡Vale! 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 Opto es más fácil, perfecto, wow, impresionante, en tres palabras, ¡impresionante! Pues ya está, amigos, una prueba completa, completa, como no has visto, ni en Rincón Práctico, ni en Car Wow, y ninguno de estos, eso ha sido 4x4, duro, puro y duro, para ver si realmente al final habéis cambiado de opinión sobre el Duster, por lo bueno o por lo malo, ¿vale? Hemos visto pruebas en barro, por trialeras, conducción normal, por dentro, por fuera, tipo de motor, etc. Si no tenéis excusa ahora, si no habéis tomado la decisión, ya está, y rápido, porque la van a quitar del mercado, esto se acaba ya, ¿vale? Como en Car Wow, ¿vale? O sea, espectáculo. ¡Va a acabar ya! No vais a poder comprar uno, ya está, se acaba el mercado del diesel y el blablabla. ¿Vale? Entonces, muchas gracias. De nada. Vale, Marius. Espero que os haya gustado y es un coche que va muy bien, para todos, muy polivalente. Vale, pues ya tienes un propietario súper feliz y tú podrías ser como él. Solo tenéis que visitar el contenedor del Dacia en los próximos dos días, antes de que se acabe. Vale, pues, como siempre, si os ha gustado este tipo de vídeo, dame un like y estás en el canal indicado para ver este tipo de vídeo sub-crossover TT, pero, sobre todo, 4x4 en Easy 4x4. Pues, hasta muy pronto, ¿vale? Adiós, que vayan bien. Adiós, que vayan bien. Adiós, que vayan bien. Dale una punteta. Dale una punta. Dale una punta.